Para tal efecto, tiene la palabra el diputado Braulio López Ochoa Mijares del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con el permiso de la Presidencia. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros, debemos de tener mucho cuidado con lo que aquí se está planteando. Este dictamen permite que se recaben datos biométricos de todas las personas, no especificados, de todos los estados de la República para dárselos a la Secretaría de Gobernación, cuyo uso no se encuentra justificado y no garantiza la protección de nuestros datos. Es decir, el objetivo de la iniciativa no justifica de forma alguna el uso de los datos biométricos ni los fines de contar con los mismos. Tampoco señala cuáles datos biométricos serían usados y tampoco establece, y perdón, y sí establece que será la Secretaría de Gobernación quien emita los lineamientos correspondientes, lo que eso quiera decir. Esto elimina certeza sobre el uso, fin y protección de los mismos. La protección de datos personales es una cuestión crucial, crucial, crucial en nuestra sociedad actual. Debemos de estar conscientes de los riesgos que tiene el uso indebido de información personal y que se garantice el derecho a la identidad sin que se divulguen nuestros datos personales. Debe de establecerse en la ley qué datos personales se recabarán y para qué fines. Sin ello, el margen para el uso indebido de los mismos es enorme. No se pone límite alguno para su obtención ni para su uso. Movimiento Ciudadano no puede aceptar que se ponga a las mexicanas y a los mexicanos en este estado de vulnerabilidad. No podemos votar a favor de una ley que no aclare cuáles datos y por qué motivos. Por si fuera poco, en este dictamen existe una confusión entre facultades y objetivos del Registro Nacional de Población y los registros civiles. La ley no favorece al ordenamiento de los registros civiles, ya que la operación e inscripción de actos sigue estando a cargo de las entidades federativas y con base en sus legislaciones locales. Esto implica que se pretende obtener información o datos biométricos que en principio no son proporcionales para el objetivo de organizar el actuar del registro civil. Además, esta reforma busca que la Secretaría de Gobernación cuente con todos los datos de todos los registros civiles de las entidades federativas, es decir, se busca que Gobernación tenga conocimiento del estado civil de todas las personas en nuestro país, sin facultades constitucionales específicas para ello. Es muy preocupante. Este dictamen no hace una evaluación de impacto en la protección de los datos personales. Si no hay límites, ¿cómo sancionaremos a quienes los rebasen? Ya lo dijo la Corte, es inconstitucional que se soliciten datos biométricos de las personas sin que se especifique con qué fin estos serán utilizados. El uso no justificado de datos biométricos representa una injerencia arbitraria a la privacidad y a la intimidad de las personas. Este dictamen, lejos de garantizarlo como promete, vulnera el derecho a la identidad, porque tampoco establece de forma expresa la protección de los datos personales por medio del ejercicio de los derechos ARCO, que protegen estos datos, en contravisión al artículo cuarto constitucional. Compañeras y compañeros, no podemos permitir que nuestros datos biométricos sean entregados a la Secretaría de Gobernación, pues están violentando nuestros derechos a la privacidad y a la seguridad. ¿Qué clase de causa están apoyando con esta iniciativa? Para Movimiento Ciudadano, este tipo de propuestas siempre significarán un voto en contra. Históricamente hemos rechazado el uso indebido de los datos biométricos. En el caso de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por la que se creaba el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANAUT, el cual exigía que las personas entregaran los datos biométricos de las y los usuarios, se votó también en contra. En la bancada naranja seguimos actuando a partir de la congruencia y rechazamos el uso oscuro e indebido de los datos biométricos de las personas. Si no hay claridad en las razones por las que quieren tener esos datos, no cuentan con nuestros votos. Gracias, diputado.